Música Gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video Este dia de hoy me encuentro aqui con mi pana José María Como estan bro? Excelente canal Gracias por invitarnos aqui con tu auto Claro que si mis queridos amigos Espero esten super bien Estamos con un Camaro 2012 Vamos a pasar un día espectacular Ya estaremos mostrandole detalle a detalle Cositas y algo espectacular por ahi Que lo disfruten eh Vamos a estar recorriendo gente Vamos a irnos a dar una vuelta Para que ustedes tambien escuchen el motor Y todos los juguetes que se encuentra aqui en este auto Música Miren pues estos autos Muscle Cars que se los conoce O los carros 100% Americanos Tienen la curiosidad de que la puerta es Super grande pero es muy pesada no? Miren nada mas Entonces es super grande Todo esto es sola la puerta Pero es que por adentro tambien tiene varios detalles Como pueden apreciar aqui Esto es plastico Aquí para abrir y cerrar la puerta con el seguro Tenemos aqui lo de los vidrios Y aca para abrir Quien pensaria que estas para abrir Uno buscaria por aca arriba y todo Pero si lo tenemos aca Igual el audio es muy bueno Tienen como un audio Boston Es muy recomendable no? Un tipo de autos premium que se podria decir Lo tenemos aca en el país Vamos a continuar con esta seccion de autos de lujo Aqui en Ecuador no? Esta es la segunda edicion Vamos a continuar con muchos mas autos No olviden de suscribirse Para que sigan disfrutando de este contenido Ya estamos en este momento andando en el Camaro Por comentarles que este auto Se puede decir que es uno de mis favoritos Es un auto super emblematico De la marca de Chevro Pues Julián osea la pasion por los autos Siempre desde chiquito que estas jugando a los carritos Claro es innato Con tus amigos en la escuela Y después no? Y los juguetes cambian solo de tamaño Por ejemplo miren gente Aqui tiene Jose Maria El auto a escala Osea el que estamos tiene que ver Osea son detalles gente Que si osea son super bacanas En este momento vamos a ir a ver Con cuanto se tanquea el auto Muchos de ustedes se preguntaran La gasolina, los mantenimientos y todo Entonces que tan rentable es tener un auto Como estos aqui en un pais como Ecuador Y en una ciudad como Quito Pues ahorita que nos encontramos en la fluctuacion De los precios de gasolina Si cuesta un poquito mantenerle Mantenerle, rodarle y demas Pero hacer un auto deportivo No es que lo saques todos los dias Entonces por ahi va oscilando Vamos a ver que ustedes mismos sean partícipes Y vean la realidad Cuanto cuesta tanquear Ya estamos con la pluma ya llegando al 5% Entonces vamos a ver un valor real Un valor real de cuanto se llena Si porque debe ser muy interesante Si quiero yo les doy gente que se llena Con unos 45$ Por ahi se de llena Porque tengamos en cuenta que es un motor 3600 V6 Entonces es un motor super potente Un motor que sin duda No pide favor a ningun otro Si claro estamos igual El auto tiene 304 caballos de fuerza A las ruedas Si entonces Entonces igual para correr Para andar por ahi No le pide favor a otro A nadie no Es que hay que disfrutar el manejo con prudencia Y no pasa nada En fin Que craig Sara En el medio En la altura este tiene una caja automática gente que tiene inclusive las paletas en el volante para que la conducción sea más deportiva y mucho más fácil de momento de que estás en una carrera o algo así por el estilo tu poder conducir la caja automática de seis velocidades y los cambios sólo cuando le aprietas a fondo es cuando verdaderamente siente el torque del auto claro es que no sientes si es que es un auto super ancho gente igual es igual que el musta tiene la tropa super larga entonces debes calcularle bien y todo lo demás no es como un auto corriente que estamos nosotros lo que ya acostumbrados no vendimos a probarle lo bueno nada más como jala pero es un auto super emblemático inclusive muchos lo reconocerán por la película de transformers no así es claro es el mismo año de la primera película sí sí claro sí acá entonces este es un auto de esa misma época porque marcó historia se podría decir que salía el auto era muy famoso pero pero en la película como que subió más la fama en este auto y marcó mucha más historia baja por lo que formó parte de la película de transformers web que fue interpretada por bombo las ruedas de atrás son de 275 verdad si no me equivoco y las de adelante son de 245 salas de atrás son más anchas que las de adelante esto permite una mejor conducción y aerodinámica al auto muy muy interesante entonces el auto si jala es un poco de manera que está muy importante los dos tipos de manejo que tiene al ser 2012 todavía no viene con los modos de actuales que tienes por confort y demás este solo tiene el modo manual que significa que tú manejas con las paletas al volante y el modo automático que la máquina hace los cambios por sí sola pero más me gusta el modo automático la verdad es más ambiente de ciudad es como más disfruta yo creo que el manual ocupas ya para para darle duro al auto ya iba acá justo vamos a pasar gente ahorita un radar y no hay como correr pero bueno ya chéveres muchos de aquí se dirán y los topes los chapapuertos que conocemos otros tipos pasales con mucho cuidado porque es bajito está el ras del piso casi el auto claro cuando no conozco las calles obviamente te pasas de ladito en este momento vamos a ver con cuánto se llena no muchos querrán saberlo vamos a ver ya está en los 37 dólares casi gente ya vamos a ver si llega o pasa a mis expectativas 50 dólares gente cerradito de ahí quedó ya tanqueado el camaro con 50 dólares de súper más que todo para que tengan algo de emoción cuánto se puede llenar un auto así de esta magnitud la gente no sé es pero cuánto tú le tanques cada que si recorres así tranquilo cada dos semanas bueno gente hasta aquí llega el vídeo de hoy con el camaro rs gracias María por recibirnos aquí con tu auto que es un juguete increíble no olviden suscribirse compartir y darle like y nada más que decir no olviden que sólo se vive una vez